vamos en este nuevo vídeo vamos a estar utilizando todas las cartas del team puerto rico el team rubio en mlb de hecho 2023 así que si te gusta este vídeo deja tu like suscríbete activa la campanita que te voy a la próxima antes de ir para gameplay te voy a mostrar cuál va a ser mi equipo del team rubio en left field eddie rosario centro field y que hernández rifle roberto clemente no tengo el 99 tercera base es calo correa enciores tenemos lindol segunda javier baez tampoco tengo 99 primera base tengo a carlos delgado cachando a jorge posada y de dh mj meléndez y ahora sí nos vemos en el rápidamente perfect perfect para right field a donde llegó ¡Lo hizo! Ouch. Se le queda esa sin querer en medio. Se le queda. ¡Un batazo! ¡No le llegues, por favor! ¡No le llegues! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero Kike, que tú te hiciste una casqueta antes de jugar! ¡Gracias, Delgado! Mira lo suave que le dio y a dónde la mandó. Y seguido, bateo para el comando del canal. Otro buen bateo para las manos. Todo lo hace sentido. ¡Bien trabajo, ¿no? ¿A dónde llegó? ¡Por poquito lloro! ¡3.98! ¡Mucho! ¡No! ¡Pero estoy fallando todo! ¡Estoy fallando todo! ¡¿Qué la hace?! ¡Qué bueno subir en el chat, Pedro! ¡Pero ve! ¡Para las manos! ¡Yes, Sir! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Viva! ¡Bruh, ¿qué quiso decir con eso? A dónde llegó eso A dónde llegó eso Carlos Correa Lo más que me gustó Pues coleccionó La carta de De Brian Roberts Vamos Patazo para Right field Para el right center Doble mínimo De parte de Carlos Delgado Primer día en un stream Después de dos años Viendo contra el YouTube De verdad Alec Tenemos a Tatín Como enemigo Como oponente Llega a ser en el play Rojo tuve 100% Wow Que buenos picheos Estoy haciendo No En verdad Nos estaba tratando Se la ferrea Y tú sabes No Yo la choqué Para el super Pero tú sabes Sacó ese bate rápido Perfecto Perfecto No Vamos Línea que pasa Dejice Lindo Lindo El mi amor Un cuadrangular Me corre La OG siendo presente Yes sir Rick piénsalo A que no te va a aportar A que no te va a aportar Tercero Mi amor No No Tiene aplicación Hablo Mijo Desde que Me enamora Desde que eres millonario No visita A uno Ernesto Baby Ya lo cancha Liga El 23 ya está Ya está disponible Que es el que estoy jugando yo El 24 El que sale como para marzo o abril Si Si Blue Yo lo vi también Desde acá Se vio desde un avión Mijo Como que no Un bateo Un picheo La pregunta es que hace jugando de hecho todavía Papi Esto es lo que la gente pide Esto es lo que hay que dar Como así Por qué Buen batazo este Correa El game Creo que el juego está Si tu tienes game pass Si tu pagas por el game pass Creo que es gratis Ay hombre Yo soy un manco Para vicio Yo no A mi A mi Las restas cuatro costuras No me sentí tan cómodo Yo sentía que El Que el dedo de costura Yo podía ir a tirarlo Tenía más grip Como que sentía que el grip Era más fácil Para me lo regalo Para que jugara Vamos Pero si el Xbox que tengo Es Xbox Series S No el X Blanco Pero no puedo darle palca Hermanastro Que tiene una 3070 Una Una 5900 Estoy vendiendo mi PC anterior Me han ofrecido un par de cositas Pero Como no tengo tanta prisa En el dinero Pero estoy viendo quien me da más Para venderla Tengo un par de De Tengo un par de personas interesadas En la PC Pero Estoy viendo Estoy viendo Que este es el camino Que me ofrezcan más Y este es el camino Javier Baez ¿A dónde llegó? Perfect Perfect Para Rayfield Con una distancia De 405 MJ MJ ¿A dónde llegó eso? MJ Melendez Y le cambiaron la pasta térmica Del cepillo En verdad Ahora mismo Está como si nos sugería Ese nueve de paquetes Pero No iba a ser camión Yo no tengo tanta prisa Verdad Yo sé que yo le he metido mucho dinero A esa computadora Y todo Si tú puedes entrar Aquí a mí mismo A Facebook En esto Yo tengo todas las fotos ahí Oh wow Yo 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 la tengo ahí Toda 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 Y tengo La 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 Y las fotos Que va a ser más fácil Porque si te lo envío por el cual Tengo que Oh wow Hoy se acaba el descuento Del 12% Así que Que quieran Aprovechar Y comprar la gorrita Jugando En Melby Como tal Como tal Llevo desde el 2016 Jugando Diamond Darnity Que es el modo Que estoy jugando Desde el A final del 18 Dale 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 Baby Svings Darnity Tocaron Ya yo tengo Ya, yo tengo un uniforme negro, baby. Gracias, Ian. Lindo. ¿Qué robo la va a hacer? Por poquito. Ay, pero va a seguir, cabrón, batiendo por las manos. Buen picheo. Buen picheo. Trescientos cinco millas, cabrón, vamos. ¿A dónde llegó eso? ¿Me puede decir cómo decir ambidiestro en inglés? Gracias por tu atención. Ambidiestro es switch. I mean, en baseball, switch either. Vamos. 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 ¿A dónde llegó eso? Vamos a dar un replaycito aquí en bajita, ¿verdad? Toma. Es rico, ¿verdad? ¿Qué? Va. Pero ambidiestro. La traducción, traducción. Yo no sé si es lo mismo. Ambidiestro en inglés. No sé si es lo mismo, ¿verdad? Venga. Sí, sí, queda de replay a Alejandro 100%. Ellos saben. Tienes que contar lo del stream, Brian. ¿A dónde llegó eso? Se murió. Se murió. Bye. Atentamente al Team Rubio, Team Puerto Rico, para que sientan la presión. Bueno, así finalizó el Team Rubio, el Team Puerto Rico en Ranked Season. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita. Que te veo en la próxima. Y... ¡Azón! ¡De llegó hizo! ¡Azón! 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 ¡Gracias!